Para llevar a cabo la tarea maravillosa de sembrar un árbol, necesitamos cosas básicas. Una, conocer cuáles son las especies que debemos sembrar en nuestra región, ojalá que sean autóctonas. Dos, la motivación. Y tres, estar ojalá bien acompañados, con buena energía. Es por eso que mi ecoinvitada del día de hoy es Sandra Reyes, una actriz con una amplia trayectoria que seguramente ustedes han podido disfrutar, ya sea en cine, teatro o televisión. Sandra, bienvenidísima a Ecovida. Gracias, feliz de estar aquí, tratando de hacer algo por el planeta. Entonces, la especie que vamos a sembrar el día de hoy es una feijoa, es un árbol frutal. Delicioso. Delicioso, además, súper saludable. Tú ya has sembrado árboles, ¿verdad? Sí, sí, he sembrado árboles frutales, peras, ciruelas, guayabas, igual también muchas florecitas, ¿no? Sí, he sembrado. Además, yo creo que no hay nada más gratificante que esperar un poquito y poder bajar el fruto de su propio árbol, ¿no? Sí, es delicioso. Entonces, nosotros nos vamos a poner manos a la obra y les vamos a contar a ustedes los paso a paso, que son en realidad bastante sencillos y que no les... Una vez ya tienen su árbol, lo más importante, por supuesto, es el terreno. Así que, con Sandra, estamos abriendo un hueco para poder darle la camita, el espacio en el que vamos a depositar nuestro árbol. En este caso, nuestro árbol aún está pequeño, así que vamos a abrir un hueco aproximadamente de 60, 70 centímetros, tampoco es mucho. Y ya nosotros hicimos esta tarea. Entonces, han podido ver acá, sí. Ya está esto listo. Entonces, toca sacarlo de la bolsa. Sandra, tú desde niña tuviste la oportunidad de estar rodeada de naturaleza, de animales de granja. ¿Tú crees que esto influyó para que tú tengas esa visión y esa conciencia frente al medio ambiente? Claro, porque para mí era muy natural, estar sucia, estar con tierra, estar con animales, estar con los árboles, el lago, el río. Entonces, pues eso era natural para mí. Entonces, sí, se convirtió como en parte de mí. Realmente, el campo es un lugar que me da mucha tranquilidad, donde realmente me siento muy aguda. Y en el caso de tu hijo, Sandra, tiene un niño divino de tres años. ¿Tú cómo has hecho para que él se antoje, se provoque también y viva la naturaleza precisamente como parte de su vida? Pues digamos que poco a poco le voy enseñando como el respeto a la naturaleza. Nos gusta cuando estamos en algún parque o en el campo abrazar los árboles. Entonces, enseño a cuidar las maticas, sobre todo a disfrutar de la belleza de las flores. Entonces, mi hijo ya sale y ve una flor bonita y se acerca y le da un beso. Tratar de que empiece a disfrutar, sobre todo, de las cosas lindas de la naturaleza. Y pues que pueda jugar con la tierra, que se pueda ensuciar sin ningún problema, que pueda tener este contacto directo con la tierra. Eso es lo que intento. Esa es una tarea bastante interesante y positiva. El tema de la sensibilización a nuestros niños. A mí también me parece que es la mejor forma. Que ellos sientan, perciban, palpen, huelan, toquen. Sandra, ¿y en tu vida diaria tú qué prácticas tienes que nos quieras compartir y que sean positivas para el medio ambiente? ¿Tú qué haces en tu casa, por ejemplo? Mira, hay una cosa que hago que no mucha gente sabe y es que las botellas de plástico las voy rellenando con todos los plásticos que hay, ¿no? Con el paquetico del arroz o la bolsita de las papas. Todo eso lo voy metiendo en una botella y con un palito voy apretando y apretando y apretando. Entonces al final se llena, se llena realmente, le cabe mucho plástico a una botella, a cualquiera, de las medianas, de las grandes, le cabe mucho plástico. Y esas botellas cuando ya quedan llenas y bien empujado todo el plástico quedan muy duras, quedan como un ladrillo. Entonces después se puede utilizar para construir. Y entonces está la botella que la estás reutilizando, está todo el plástico que no está regado por ningún lado, sino que se queda ahí. Y con eso se puede construir. En este caso, esta plantita necesita un pH de 6 a 6.5. Esto a ustedes les podrá colaborar en su respectivo vivero y les darán unos cuantos tips. Pero básicamente esta tierrita debe estar fertilizada en la medida en que sea húmeda. A esta planta le gusta la humedad, le gusta el agua. Le gusta el agua, le encanta el agua. Entonces ese es un factor importante y siempre que siembren, traten de poner tierra abonada, tierra fértil, para que las raíces reciban los suficientes nutrientes para que nuestra planta empiece a crecer con facilidad. A la feijoa le gusta el clima frío hasta el clima templado. Los climas cálidos no son muy sus amigos porque no le gusta tanto el espacio y la temperatura secas. Así que ya saben, aquí está nuestro arbolito sembrado con mucho cariño. Se los dedicamos a todos ustedes. Si no hacemos algo por nuestro planeta, si no cambiamos nosotros, vamos a destruirnos. Entonces creo que el cambio tiene que empezar por nosotros a nivel interno, a nivel de actitud y a nivel de concientizarnos de que la tierra es nuestra madre y es lo único que tenemos. Y realmente hay que cuidarla. Gracias. Gracias.